Saludos, buenas tardes, ahora estamos ahora en el segmento que hemos creado para conocer un poquito de las maravillas de las terrenas. Estamos precisamente en los terrenos que van a ser utilizados por Noval Properz, algo así para el proyecto de RIP aquí en Cozón. No sé qué ha pasado con este proyecto, se ha tardado bastante en iniciar pero me imagino que ya estarían resolviendo sus problemas porque viene de la mano pues de una empresa de mucha reputación aquí en República Dominicana, sobre todo en Punta Cana y ya de RIP, bueno, Noval tiene dos proyectos aquí importantes en las terrenas que es de RIP y Silver, creo que un poquito más llegando casi al mirador, creo que ahí por esa zona está de Silver, que es un gran proyecto también. The RIP, un proyecto con muchísimas expectativas al inicio, luego se realizó un poquito por un tema de permisos y todo eso es para el proyecto de RIP. Y ahora vamos entrando aquí a lo que es Playa, Playa Cozón, una de las playas más vírgenes que tienen las terrenas, es increíble todo lo que ofrece Playa Cozón, que básicamente está totalmente fuera de, alejada del desarrollo, se está empezando a desarrollar ya muchos, muchos proyectos en carpeta en esta playa. Nada, entonces estamos aquí en Playa, Playa Cozón señores, reitero, una de las tantas playas, decir que esto es una playa nada más porque estamos hablando de varios, varios kilómetros de esta zona de aquí, Lucas, ¿te conoces a Sebastián? ¡Seba, ve acá! Entreténgalo ahí en lo que yo grabo. Miren que río más hermoso aquí, incluso. ¿Cómo se llama este río, Lucas? Lucas, ¿cómo se llama este río? ¿No sabe? ¡Dígalo! ¿Todo bien usted? Reitero, aquí creo que aquí en esta zona es que va el proyecto de Rip, toda esta zona aquí. Reitero, esta playa tiene es muy particular, no es lo mismo que toda la zona, un poquito más allá en Playa Bonita, y eso, porque hay arrecifo, esto es un poquito más, como un poquito más abierto. Pero si pueden ver ahora, no es normal que esté así, tan tranquila, es por un tema de tiempo, del tiempo, pero por lo regular esta playa es un poquito más, más picada. Pero reitero, tiene sus maravillas, tiene sus atractivos, sobre todo porque está fuera de todo, de todo el entorno de desarrollo y todo lo demás. Y la verdad es que Cozón es una de las zonas de futuro, de las terrenas. Para mí lo que es Cozón, lo que es Punta Popi, hacia arriba, Karolima, Karolima, Portillo, La Olacoa. Reitero, lo que es Cozón y toda la parte montañosa, que es la cosa buena que tiene Cozón, que además de las playas, pues también tiene toda una zona montañosa, cercana al mar, con vista al mar, que es maravillosa. Donde se están levantando varios, varios proyectos de importancia, aquí en las terrenas. ¿Algunas de las propiedades? ¿Picaron algo? Sí. Bueno, Villa Suncep, mira aquí, por si quiere reservar 849-502-1441, qué bendita propiedad. Esto es aquí en, reitero, Playa Cozón, las terrenas, República Dominicana. En este nuevo segmento que hemos creado para todos ustedes en mi canal de YouTube, Belilla Comunica. Reitero, presentando algunas de las maravillas que tienen las terrenas, provincia de Samaná, este pueblo turístico de Samaná. Pero sobre todo, este municipio de las terrenas, que hace muy poco fue visitado por unos 300 estudiantes de la mejor escuela gastronómica de hostelería de Suiza, señores, y estuvieron aquí conociendo toda la provincia, y estuvieron aquí en las terrenas. Nos dicen que la subgraduación fue en el Mosquito, en el Porto, va a ir Mosquito, esta cadena de restaurantes, va a restaurantes aquí en las terrenas. Miren, vamos a disfrutar un poquito de estas propiedades. Esto es Villa Sunset. Miren que les decía entonces, esto es Villa Sunset, estamos aquí en Playa Cozón, todas estas dos kilómetros de playa, señores, que hay aquí en Cozón. Estamos muy lejos de lo que es los restaurantes. Allá, los restaurantes de Don Luis, creo que se llame el otro, fue el nombre, Aurelio. Allá que está, bueno, Ucesuco, creo que se puede ver allá el acueducto de Cozón. Allá, todas esas montañas de lo que les decía ahorita, todas esas montañas se están desarrollando. Todas esas montañas tienen vista al mar. Son unas cosas increíbles, señores. Toda esa línea de montaña, por eso es que digo que Cozón es una de las zonas que más futuro tiene, porque está lejos de todo el suburbio, de todo el descontrol que pudo haber tenido las terrenas en su momento, que a lo mejor le ha creado un poquito de situaciones. Miren qué propiedades más hermosas, señores. Esto es una maravilla. Bueno, me devuelvo, tengo a mi hijo por allí, siempre ando con él. Saludos. Miren qué maravilla. A ver, si no nos caemos en este puentecito que han creado aquí. Me acabo de mojar. Reitero, entonces, esto es Belilla Comunica, este nuevo segmento que hemos creado en mi canal. Caminando, caminando por las terrenas, dando a conocer algunas de las maravillas de este importante polo turístico. Reitero, las terrenas, provincia, provincia, Samaná. Algunos recorridos, esto es enorme. Yo me imagino que Cozón debe tener algunos 4 o 5 kilómetros de playa. Probablemente más. Probablemente más. Esas son las maravillas que tienen las terrenas, señores, de tener tantos espacios con potencial para el desarrollo turístico que aún están vírgenes. Todas estas playas prácticamente están vírgenes. Aunque usted ve que hay construcciones y todo lo demás. Pero esas son construcciones de hace muchísimo tiempo. Y ahora nuevamente es que está tomando un poquito más de importancia sobre todo por los proyectos que les había mencionado el de Rift y Silver y otros proyectos más que hay. Todos los proyectos que se están haciendo en la montaña. Así que yo les invito también si ustedes quieren comprar algún terreno alguna villa aquí en esta zona y en toda la provincia pero sobre todo en el municipio de Las Terrenas nos pueden contactar porque además de comunicador pues también somos agentes inmobiliarios a eso nos dedicamos. Nos pueden llamar o escribirnos al chat de YouTube y nos pueden llamar al 829-632-4010 les repito 829-632-4010 y al 809-465-1523 por cualquier necesidad que usted tenga aquí en Las Terrenas ya sea para comprar o vender alquilar la necesidad que usted entienda que tenga bueno yo le puedo ayudar tengo bastante experiencia tengo ya bastante tiempo haciendo negocio aquí en Las Terrenas me preocupo mucho por lo que está debajo de mi responsabilidad esté correcto que todo esté bien que el cliente no tenga ningún inconveniente reitero este Playa Cozón señores una de las maravillas que tiene Las Terrenas espero hayan disfrutado de este recorrido favor de compartir la transmisión o suscribirse si aún no lo han hecho hacer sus comentarios y ponerme ahí debajo de los comentarios que lugar le gustaría visitar y que lugar le gustaría conocer de aquí de Las Terrenas y por qué no de la provincia de Samana último paneíto a toda esta playa reitero por lo regular no está así pero hoy parece que está bien bien tranquilo entonces nos despedimos entonces